Hola, ¿qué es? Bueno, están sucediendo cosas bastante jodidas en todo el continente, también hechos muy repudiables en mi país de violencia y de odio perpetuado todo el tiempo por los medios de comunicación contagiando esa misma mierda, así que nada, basta de odio, de violencia, de atentar contra la democracia en Argentina y en todo el continente. Así que para los giles, para los medios que trajeron Sanancosa, que promueven mierda y para todos los morbosos, les deseamos guacho una gran mejoría y va para ellos.